¡Ay, Víctor! 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 Sanidad es instantánea Ángeles, ángeles, ángeles Mujeres perdientes Ángeles caminan en toda constitución Ángeles se mueven Mujeres, ángeles Mujeres, ángeles Mujeres, ángeles Mujeres, ángeles Joy, ángeles Venga Albo se rompió Albo se rompió Le han dado órdenes a ángeles que vengan Malajinas Que están tomando gente de la mano Salimos de misiones Misiones La misión es de razones que vengan Misiones 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 Hay alguien que quiere correr y no puede Dios mío El único Misiones Misiones El único Misiones 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 Vente, vente Tú es durante mi Misiones Ven, Misiones Misiones Me postro ante mi Misiones 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 Me postro ante mi Misiones 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 Me postro ante mi Misiones Oh, mi Dios, mi Dios, mi Dios Oh, Dios, oh, Dios Oh, Dios, oh, Dios Oh, Dios, oh, Dios Oh, Dios, oh, Dios ¡Vamos! 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 ¡Vamos!